Ecuador es segundo en el grupo, pero ataca a Senegal, mirá la pelota que va al piso, ahí va, y qué dice el árbitro, que marca el árbitro, penal para Senegal, penal para Senegal, no lo puede creer, hincapié, fue por la pelota, hincapié, termina golpeando allí a Ismael Azar, iba por la pelota, el hombre de Senegal llega, hincapié, hincapié, intenta, y le jura y perjura al árbitro que fue cuerpo a cuerpo, que no hubo falta, pero el árbitro dijo que fue penal, y para mí, si me apurá, creo que lo cruza, le digo la verdad, con la pierna en el muslo del Senegalés, para mí un impacto allí, que es lo que ve el árbitro, fue hincapié, lo confirmará el VAR, pero para mí, correctamente sancionado el penal. Yo creo que se lo lleva puesto, se lo lleva puesto, yo te diría que lo tenía más o menos controlado, más o menos controlado, Félix Torres, pero cuando Ismael Azar comienza a acelerar hincapié, le tira toda la carrocería, yo creo que es un penal discutible, para mí es penal, pero si el árbitro lo va a ver, es discutible, es un penal donde hay que medir las fuerzas, hincapié le jura que fue con todo, pero no termina golpeándolo, yo creo que es penal. Pero el tema de hincapié, que le hace señalar, le dice hombro, como que lo cuerpea con el hombro, pero el impacto no es arriba, no es todo abajo, ahí es donde va. Todo menos hombro. Ahí le dice, es con el hombro, sí, pero con el hombro arriba, pero abajo llega, lo cruza, para mí correcto el penal, le vamos a ver, el VAR lo va a terminar de confirmar, panza. Y además le hace hincapié de lo que pasó en la jugada, ¿no? Bueno, ah, y arrancó el show del chiste, señoras, señores, 43, Cristian Pansardo, con toda la información, tengo tiempo, quitar. Informa, Casmu, estamos para cuidarte. 43 minutos, Países Bajos sigue ganando, 1 a 0 sobre Qatar. Señoras, señores, penal para la selección de Senegal, Ismael Lazar le va a pegar al balón. Atentos con esto, Sar, que fue el que originó todo esto, y que lo quiere ahora terminar de confirmar con el gol del penal. 43 minutos, esto es Caribe Mundial, 10, 10 a M, para que no se pierda absolutamente de nada. Señoras y señores, Ismael Lazar, mano a mano con Hernán Galinde, le va a pegar el senegalés, mano a mano con el ecuatoriano, 43 y medio, 43, 30. Las manos de Ecuador, la ilusión de Ecuador son de Galinde, pero los pies de Senegal van con el 18. A ver qué pasa, va a zar, 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 gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Senegal, Ismael Lazar, la pelota para un lado, el golero se quedó parado, se pone en ventaja Senegal, se pone en ventaja la selección africana, 44 de partido, 44 del primer tiempo. Todo cambia, 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 todo cambia, como dice la canción, Senegal, festeja, 1 a 0, gana frente a Ecuador. Golazo de Cololo. A zar se lo convirtieron, hablo de la jugada del penal, y él remata este penal para poner el 1 a 0. Es una jugada donde Incapié jura que no fue falta, termina haciéndolo, no hay dudas del número 3. Y después la definición de Ismael Lazar, yo creo que se confió tanto a Hernán Galindas que el balón iba al medio, no se movió, se movió un poquito para un costado, pero quedó sentado, arrodillado. El remate fue hacia el sector izquierdo del portero ecuatoriano, muy bien rematado hacia ese sector, pone el 1 a 0. Lo peligroso era que Ecuador había dado 3, 4, 5 pasitos hacia atrás. Y ahora sí, claro, tiene la obligación por lo menos de empatar Ecuador para poder estar en los octavos de final. Temperán Sánchez. Carve es mundial. Ecuador arriba, el golpe de cabeza, gol, gol, caicedo, gol, de Ecuador, Moisés Caicedo. Fue a buscar la segunda pelota, peinaron en el primer palo, apareció solo en el segundo, la tocó y manda la pelota al fondo de la red. Un gol que puede valer mucho más que uno, un gol que lo puede poner a Ecuador en octavo de final de una Copa del Mundo. Un gol que puede escribir la historia del fútbol ecuatoriano. ¡Empata el partido, Ecuador! ¡Empata el partido, Caicedo! ¡Está en 1 a 1! ¡Golazo! ¡Ricololo! Bueno, es un gol que va a ser visto por el VAR. Porque en realidad el número 21, Zabalí, está detrás del arco. ¡No! Está detrás del arco. Es una jugada amateur, si se quiere, porque defiende detrás del arco. Pero le da, en este caso, la ventaja de no estar habilitando a Moisés Isaac Caicedo. Yo creo que el VAR lo va a revisar. Es una jugada discutible para ver si lo termina de confirmar. En todo caso, la jugada es muy interesante porque son dos cabezazos de Ecuador. Lo valida, lo valida el árbitro. Posiblemente tenga un piecito adentro. Es la única explicación. Que tenga, que calce 38 y por eso lo valida. En definitiva, y para cerrar un poco este comentario, el cabezazo de Sarmiento primero es fundamental para que después Moisés Isaac Caicedo, con mucha ayuda de Dios, ponga el 1 a 1. Temperán Sánchez. Carve es mundial. Muy, pero muy bien. Gol importante. Cambia todo. Cristian Banzardo a esta hora de la tarde. Es el cuarto gol de Ecuador. La Copa del Mundo. El primero de Moisés Caicedo. Y ahora la tabla queda con Países Bajos. Líder con 7 unidades. Segundo y clasificado al momento. Ecuador con 5. Tercero eliminado. Senegal con 4. Y cierra la tabla. Sacatar sin puntos. Señoras, señores. Empata Ecuador y vuelve a estar en zona de clasificación. El estado de ánimo va cambiando. Ahora el preocupado es Senegal. Ahora el rival de Senegal es el reloj. La pelota que va arriba. Puede venir. Viene Senegal. Puede, viene, viene. Gol, 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 gol. 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 Cobalí, 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 Cobalí. El capitán. Gol. Gol. De Senegal. De Senegal. El capitán. El capitán Cobalí. Fue arriba. Y como buen hombre de experiencia. La primera que tuvo. Ese cachón. Ese regalo que dejó. Ecuador no lo perdonó. Mandó la pelota al fondo de la red. Lo empata. Ecuador, pero enseguida en la primera que tiene Senegal se pone otra vez en ventaja. El capitán. El tres. El defensor. Calidu en Cobalí pone en ventaja otra vez a Senegal que se mete con este resultado. El octavo. Golazo de Cololo. Qué increíble como un rebote, además con la figura de Ecuador en lo que va de la Copa del Mundo, en Enero Valencia, ¿no? El rebote en el número 13 termina habilitando a Calidu, Cobalí, metro ochenta y seis. No precisó de la estatura porque termina rematando de pierna derecha. Ahora, el poder de desconcentración de Ecuador termina de cerrar el uno a uno, de ponerse en los octavos de final y en la jugada siguiente un tiro libre donde rebota, tiene mala liga. Es verdad, rebota en el número 13 en Enero Valencia, pero después allí está el zaguero Cobalí con su metro ochenta y seis de pierna derecha, la pone adentro, gana Senegal dos a uno y bueno, y ahora Senegal está a veinte minutos de estar en octavos, Ecuador a veinte minutos de volver a Quito. Temperán Sánchez, Carve es mundial.